El Estado burocrático consume recursos del Estado social. En nuestro gobierno eliminamos ministerios, embajadas, consulados y entidades innecesarias para financiar 2.800.000 familias en acción, 8 millones de estudiantes capacitados por años en el SENA, etc. Reconozco que apoyo los dos ministerios creados en el gobierno anterior. Lo hice por lealtar al presidente Duque. Mensaje, expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Ministerio de la Igualdad Consulado, cuántas entidades innecesarias, repito, eliminamos en nuestro gobierno para poder financiar 2.800.000 familias en acción, 8 millones de estudiantes capacitados por año en el SENA, etc. Y algunos dicen, bueno, pero ustedes crearon el Ministerio del Deporte y el Ministerio de las Ciencias. Yo los voté por lealtad al presidente Duque sin estar de acuerdo con esas creaciones, queridos amigos. Repasen con Andrés Julián cómo fue nuestra disminución del Estado burocrático en la gobernación de Antioquia, pero cómo llegamos al primer grupo de 1.020.000 antioqueños en el régimen subsidiado de salud o pavimentamos cientos de kilómetros de vías secundarias y terciarias del departamento.